Mercedes ha caído en la trampa, el plan ha salido a la perfección y el equipo Aston Martin se ha salido con la suya con las horas de túnel de viento. Bienvenidos a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con la teoría de la conspiración de las redes sociales que está saliendo después del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Me lo habéis dicho mucho de vosotros y lo he visto también en redes sociales y lo he analizado bien y he dicho, tiene todo el sentido del mundo, no lo había pensado, mira que estoy con los ojos puestos, como sabéis, en todos lados, pero esta teoría tiene toda su razón de ser. Vamos a ver cómo cuadra perfectamente todo lo que ha pasado con la bajada de rendimiento del equipo Aston Martin, cuadra perfectamente con que a finales, después de la carrera de Canadá, se actualizan las horas de túnel de viento. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues nada más y nada menos que Aston Martin, con esa actualización, no es el segundo mejor clasificado del Mundial, sino que es el tercero. Mercedes ha caído en la trampa y os voy a demostrar cómo este movimiento va a ser vital. Una jugada maestra de ajedrez del equipo Aston Martin que consigue una ventaja clarísima respecto a Mercedes, cediendo muy pocos puntos y te lo voy a enseñar todo bien argumentado porque yo he escuchado esa teoría, pero me he puesto a analizar bien y he dicho, madre mía, menudo equipazo que tiene Aston Martin, qué estrategas, qué cerebro, vamos a por este Mundial. Fijaros, aquí vemos cómo al principio de temporada se dijo mucho y se habló mucho de este tema, luego hemos perdido un poco el rumbo, ¿por qué? Porque veíamos un Red Bull muy, muy distanciado de la competencia. Bien, dice, la mayor amenaza para Red Bull, el título de 2022 y la sanción del techo, reduce un 40%. Y vamos a ver, ¿vale? Os pongo esto porque no por nada, sino para que entendáis qué es lo que es. Porque realmente se habla mucho de porcentajes, pero no se hablan de horas. Y para que entendáis perfectamente cuántas horas de más supone esta estrategia perfecta, el plan trazado perfectamente de Fernando Alonso para ir directamente a por el Mundial. ¿Cómo lo sabíamos? Si es que conocemos perfectamente a Fernando Alonso y se le ve en la mirada. Desde el primer Gran Premio iba por el Mundial y lo tenía todo estudiado en la cabeza. Este plan puede ser que haya sido un plan de última hora, porque te lo voy a enseñar perfectamente, pero puede que no, porque todo cuadra desde el Gran Premio de Barcelona, que pasaron cosas extrañas, sacrificaron resultados y realmente les ha salido muy a cuenta. Fijaros, porque no tiene desperdicio lo que vamos a ver. Dice, sabemos que no tenemos la misma capacidad de desarrollo que otros equipos en cuanto al túnel del viento conforme avance la temporada. Eso Christian Horner ya lo decía. Dice, así que para nosotros es fundamental sumar tantos puntos como sea posible y progresar en ambos campeonatos tantos como podamos, porque los otros van a llegar en la segunda mitad de año. Y Christian Horner, por eso han favorecido tanto y tanto y tanto a Verstappen respecto a Pérez, porque sabían que este momento que ha llegado en Canadá, llegaría y llegaría para ellos a mitad de temporada. Yo también lo predije así, lo he dicho millones de veces. Una temporada, con mitad de temporada mejor coche Red Bull y mejor Aston Martin, ya puede ir ganando Verstappen, que como Alonso haga lo mismo en segunda mitad de temporada, van a acabar igual. Entonces, cuidadito, que aquí ya lo dijo, ¿vale? Y fijaros, que aquí lo explica perfectamente esta página web. Dice, el reglamento deportivo de la Fórmula 1 es muy estricto en cuanto a las pruebas de túnel de viento, o muchos conocéis ya como CFD, simulaciones computacionales del cómputo de fluidos. De partida, todos los equipos disponen, atentos, 320 ensayos, que equivalen a 400 horas ocupando un túnel de viento y unas 80 horas con la maquinaria en marcha, ¿vale? Pero desde 2022 esa cifra se multiplica por un coeficiente en función del puesto que ocupan en el Mundial. Es decir, tú para optar a todas estas horas no tienes que tener penalización. Bien, entonces estamos hablando que, por ejemplo, Aston Martin disponía hasta ahora del 100%, ¿vale? Red Bull solo tenía el 70, que le había bajado a un 63 por culpa del 7% de la penalización. Ferrari un 75 y aquí te lo ponen horas, ¿vale? 56, 60, 64. Bien, pues vamos a ver, porque aquí seguimos desvelando cosas muy claves que van a ser la clave de la temporada junto al cambio de neumáticos en Silverstone. Cuidado con eso. Dice, Red Bull tiene la segunda disminución, que es lo que te he explicado yo. Y dice, es verdad que tenemos más tiempo de desarrollo, pero no debemos olvidar que hay una desventaja enorme para cerrar y ellos tampoco están parados, también tienen algo de tiempo. Será difícil, intentaremos todo para mejorar nuestro coche. Decía Mike Crack, eso al principio. Perdón. Cuando no sabían que iban a remontar todo este tiempo. Y fijaros, dice, parece evidente que esa desventaja de Red Bull está latente y tendrá que dejarse ver en algún momento de 2023, lo que no pensábamos que iba a ser tan pronto. Dice, ganar las tres carreras y tener el mejor coche en el arranque de carreras no lo es todo. Y mirar esto, de hecho, Ferrari dominó en 2022 y perdió Foy en verano, que es cuando más se suman puntos. Y fue en parte por la actualización del túnel del viento. Así que, cuidadito el movimiento de ajedrez del equipo Aston Martin. Y aquí vemos, a la altura de Aston Martin, eso es cuanto más tu input túnel de esto que tiene Red Bull. Y fijaros aquí, porque aquí dan otra de las claves. Y dice, aunque Aston Martin sentirá algo de eso, del impacto, cuando acabe... O sea, esto hablaba antes de saber lo que ha pasado, porque pensaban que iba a quedar segundo, ¿vale? Y dice, el diseñador técnico Dan Fallows y sus hombres tendrán que centrarse principalmente en dar grandes pasos en los próximos tres meses y medio si quieren disputarle el título a Red Bull. Y es que estaba todo organizado. Es decir, tenían estos tres meses para desarrollar el coche perfectamente, sin pasarse con las mejoras. ¿No os habéis dado cuenta que Ferrari ha introducido un montón de mejoras, Mercedes y Aston Martin? Yo lo pensaba, digo, tantas horas que tiene y no se nota. ¿Y se ha notado dónde? En Canadá. ¿Por qué? Porque era la primera carrera, la última carrera donde contaba todo esto. Y ya tenían claro que iban a quedar muy posiblemente por detrás de Mercedes en el campeonato. Porque ya iban por detrás. ¿Me explico? Y seguimos porque otro factor clave para que entiendas que esta teoría que está saliendo en las redes sociales es muy real es que tienen el mismo túnel de viento. O sea, ya no es que compitan entre horas en dos coches que parece que están medianamente equilibrados, aunque el Aston Martin parece que está un poquito mejor. No es que compitan en horas. Es que compiten porque tienen el mismo túnel de viento. Es decir, blanco y en botella, ¿me explico? Es decir, si tú quieres ganar a alguien con el mismo túnel de viento, si no tienes más horas, es imposible. Y el movimiento de ajedrez ha sido meticuloso desde la escudería de Fernando Alonso. Impresionante. Fijaros aquí, para que veáis lo importante que es esto, mirad quién es el último equipo de la temporada pasada. Es el equipo Williams. El equipo Williams, aquí, es el que más mejoras ha introducido junto a Aston Martin en Canadá. Alonso, ya hemos visto que se puso a rodar a ritmo de Red Bull. Si no lo llegan a frenar en su equipo, podría haberle disputado la victoria a Verstappen. Pero es que Williams se ha puesto el primer equipo de la zona media. ¿Esto qué quiere decir? Que esta faceta del reglamento de la FIA funciona. Es decir, los que tienen más horas avanzan mucho más. Pueden hacer más evoluciones. Fijaros, Williams, que estaba décimo en el Campeonato del Mundo en 2022, con una diferencia bien mal respecto a Alfa Tauri. Hoy, fijaros en los puntos, 8 y 35. Y a día de hoy, es el primer equipo de la zona media luchando con McLaren y Alpine. Es impresionante cómo este factor puede adulterar el Campeonato del Mundo y cómo el equipo Aston Martin lo ha sabido ver como un cirujano. Te lo voy a enseñar ahora porque queda clarísimo. Aquí vemos cómo quedó la clasificación en el Gran Premio de Canadá. Y aquí vemos el Mundial de Constructores, cómo ha quedado, cómo se van a repartir estas horas del túnel de viento. Y es que el túnel de viento, cada posición, es un 10% para que te hagas una idea. Red Bull tendrá un 70%, Mercedes un 80%, Aston un 90%, Ferrari creo que tendrá un 100% si no recuerdo mal. Te lo explica bien aquí un segundo... Un momento... ¿Vale? Dice... Aston Martin tendrá el 100%, por lo que fueron séptimos. Red Bull solo el 70%, Ferrari un 75% y Mercedes un 80%. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Red Bull seguirá manteniendo este 70%. El que tendrá 75% será Mercedes. Y Aston tendrá un 80%. ¿Vale? Es decir, un 5% más, que si te paras a sumar horas, que son 400 más 80 son 500 horas, son 50 horas, 25 horas. Un día más casi prácticamente de pruebas de túnel de viento gracias a este movimiento de ajedrez. Que un día son 24 horas con eso enchufado, que no son 24 horas. Porque tú lo enchufas dos horas y pones a prueba lo que has probado en tres días. ¿Me explico? O sea, una diferencia abismal, perdón, lo que le ha sacado el equipo Aston Martin a Mercedes con este movimiento de ajedrez, sobre todo viendo que Astrol no rendía y que estaban juntos en el campeonato del mundo al llegar a Mónaco. ¿Me explico? Estaban con una diferencia muy cercana. Y fijaros que la diferencia al final ha quedado súper reducida. 154, 167, son 13 puntos, ¿vale? Recordad que ganar una carrera son 7 puntos más que el primero y si hacen vuelta rápida son 8. Es decir, aquí ya estaríamos restando, si Alonso, que está en la clave, si Alonso hubiera ganado, estaríamos restando 8 puntos, que serían 162, ¿vale? 162, contando que venían los Ferrari, ¿vale? Para que veáis el movimiento de ajedrez no quisieron arriesgar nada porque lo tramaron desde Barcelona. Y como ya tenían una carrera que habían sacrificado el resultado, querían que saliera bien sí o sí. Fijaros, si Alonso ganaba, sumaba 7 puntos más que ahora, incluso 8 si hacía la vuelta rápida. Pero es que fijaros que el problema estaba aquí. Hamilton, que estaba a 14, tenía miedo, el equipo Aston Martin, que estos Ferrari que venían tan cerca al final les pasaran. Y Mercedes ha sido muy poco avispado porque ha sumado 15 puntos, pero si hubiera sumado 10, solo con eso ya hubieran quedado por detrás en el campeonato de constructores de este año. O sea, en la actualización hubieran tenido un día más de pruebas. Solo si Hamilton hubiera simulado un problema y hubiera quedado quinto. Que ya ves tú lo que le ha supuesto en puntos que hubieran sido 5 puntos para el Mundial. A Fernando sí que le ha costado estos 7 puntos. Y también la carrera de Barcelona. Es que fijaros lo que pasó porque, claro, si es que aquí se ve claro. Si Alonso le saca 8 puntos, ¿vale? De ganar la carrera. Y coge de golpe Luis Hamilton y se deja caer porque hubiera pasado si Mercedes lo hubiera hecho. O que Stroll que iba fuerte hubiera pasado a Ocon y a Albon. Ahí ya hay 4 puntos. Estamos hablando los 8 más los 4 ya son 12, ¿vale? Los 8 de Alonso por ganar la victoria son 12. 154, 64, 66. Ya estaría tocando. Ya solo haría falta que perdiera una posición Luis Hamilton. ¿Me explico? Entonces es muy claro lo que ha pasado. Porque Hamilton, si en verdad se hubiera dejado caer estas posiciones, lo hubiera conseguido el equipo Mercedes. No lo han tenido en cuenta. En todo momento lo ha tenido en cuenta el equipo Aston Martin. Que parece que lo ha tenido en cuenta, como se está rumoreando en las redes sociales. Desde el Gran Premio de Barcelona. Porque el rendimiento que vimos en el Gran Premio de Barcelona no fue normal. Alonso estaba a un segundo y pico del ritmo de carrera de Verstappen. Y en esta carrera estaba al mismo ritmo. Ningún coche mejora un segundo por vuelta. Es imposible. Estaban escondiéndose. Siempre Aston Martin ha tenido el segundo mejor coche. Lo que pasa que con las evoluciones más flojitas que han metido. Teniendo en cuenta esta alteración del túnel de viento. A partir de ahora sí que vamos a ver unas evoluciones de Aston Martin. Que obviamente a segunda mitad de temporada va a ser el coche más rápido con diferencia. Y sobre todo con este movimiento de ajedrez. Y fijaros. La clave de Barcelona. Como Hamilton y Russell quedaron segundo y tercero. Stroll quedó sexto. Alonso séptimo. Desde el equipo le dijeron a Alonso. Que luego salió solo la radio de Alonso. Que decía tranquilos que no le voy a pasar. Pero había radio previa donde decían. No le pases. ¿Por qué? Porque si llega a pillar a Sainz. Un sexticar. Cualquier cosa. Y estaba sumando puntos. Y lo tenían todo meditado. Y en Barcelona. Sacrificaron todo esto. Yo creo que todo esto viene a raíz de la clasificación de Barcelona. De hacerla mal. De decir. Oye. Vamos a sacrificar Barcelona. Que ya no vamos a ganar. Obviamente. Y sacrificamos Canadá. Así mirando de reojo. Como va Mercedes. Y ya lo tenemos. Solo con eso. Que Barcelona ya la teníamos jodida. ¿Me explico? Y ahora muchos dirán. Pero como van a perder. Que un mundial se decide por dos puntos. Alberto. A veces. Y ahora te voy a enseñar la clave. Para que entiendas que sí. Que es verdad. Es la clave de todo. Fijaros. Hasta este momento. Rindió a tope. El equipo Aston Martin. Sin problema. ¿Vale? Fijaros todas las carreras que rinda a tope. Estamos hablando que la conspiración esta dice. De sacrificar estas dos carreras. Barcelona. Que es media. Porque en clasificación. Ya la jodió. Y yo creo que por eso pasó. Porque en Barcelona recortaron muchos puntos Mercedes. No veo yo. Que sea tan. Tan bestia el plan de decir. Vamos a. Eso no. ¿Vale? Pero ya aprovechando lo de Barcelona. Ahí se puede hablar. De sábado a domingo. Y decir. Oye. Mente fría. Después de Canadá. Tenemos un día más de túnel de viento. Si lo hacemos bien. Tenemos muchas horas. Para simular cosas. Probamos el túnel de viento. Luego otras. Es mucha ventaja. Muchísima. Muchísima. Muchísima ventaja. Podemos luchar por el mundial. Vamos a bajar los pistones. Vamos a. Mantener a Alonso detrás de Stroll. Vamos a hacer un buen resultado para Stroll. Que también irá bien. Y sacrificamos Canadá. Mirando de reojo. Que hacen los Mercedes. ¿Me explico? Entonces. Al hacer eso. Sacrifica dos grandes premios. Pero mira. Uno y medio. O uno. Podríamos decir. Solo Canadá. Porque sacrificaron. No irá por la victoria. Porque recordad que le dijeron a Alonso. Que quise ir a Leaf & Coast. Que es al final de las rectas. Quitar el acelerador. Pierdes un montón de tiempo. Si no hubiera ganado la carrera. Y lo hicieron. Porque en teoría. No llegaba la gasolina. Y fue una falsa alarma al final. O sea. Totalmente mentira. Era un plan meditado. A la perfección. Después de lo que pasó en Barcelona. Para coger las horas de túnel de viento. Y fijaros. Porque sacrificaron solo Canadá. Pero mirad todo lo que hay. Para que veáis. Que es totalmente verdad. Viene el Red Bull. Silverstone. Hungría. Spa. Zambor. ¿Vale? Fijaros lo que queda de temporada. Para que veáis. Monza. Marina Bay. Suzuka. Los Ailes. Las Américas. Hermanos Rodríguez. Interlagos. Las Vegas. Y por si fuera poco. Falta también. Jazz Marina. Que yo creo que va a ser un gran premio. Donde se va a decir todo. Una vez dicho esto. Queda claro. Sacrificando un gran premio. Puedes tener mejor rendimiento. En todos los demás. Respecto a Mercedes. Y sobre todo. Si tienes en el ojo de mira. En el punto de mira a Red Bull. Que ya vemos que sí. Que ya se ha dicho. Que hemos visto los ritmos de carrera. Mírate los resúmenes de las carreras. Si no. Porque lo hemos dejado muy claro. En la comunidad de Sport Maniáticos. Únete a la comunidad de Sport Maniáticos. Que tienes el link en la descripción. De Whatsapp y de Telegram. Para enterarte de todo. Y ver vídeos que aquí no puedo poner por derechos. Y déjame en los comentarios. ¿Qué piensas? Si crees que de verdad. Esta teoría que está saliendo en las redes sociales es real. Yo lo creo. Al 100% no. Pero al 99% sí. Vamos. A por la 33. Y a por el mundial.